Hola amigos de todo terreno, mi nombre es Max Felipe, soy el gerente general de FEComunicación Multimedia y bienvenidos, gracias por visitar. La producción audiovisual es considerada por muchos un arte y a través de ella se pueden conseguir diversos objetivos. El emprendimiento de esta semana está relacionado a este rubro. Hoy conoceremos FEComunicación Multimedia, un emprendimiento que te ayudará a planear estrategias para lograr los objetivos de tu empresa. Bueno, hace aproximadamente, en agosto hemos cumplido 7 años, unos 7 años atrás, el año 2011 si no me equivoco, hemos iniciado con este emprendimiento y pensamos en los borradores de qué se podía llamar y qué íbamos a hacer de manera específica. Entonces desde ahí transcurrieron ya 7 años y yo la verdad me siento alegre y satisfecho por varias cosas que habíamos hablado en un inicio y lo hemos logrado. Bueno, FEComunicación porque mi apellido es Felipe y bueno en ese entonces también estaba involucrada mi pareja que ahora es mi esposa que también apellida Fesufino y empieza el apellido con FEC. Entonces yo he aprendido que en publicidad yo he aprendido que los nombres son las marcas que son más cortas, son las que más fácil se puede, son los que más se puede acordar o lo que se queda en la mente, ¿no es cierto? Y segundo, creemos en un Dios grande y por otro lado, aunque varios nos han dicho así, FEC por lo que son cristianos, católicos, etc. Pero en realidad ha sido más por el apellido, ¿no? De FEComunicación Multimedia porque abarcamos actualmente un servicio integral no solo en producción audiovisual, sino abarcamos un servicio en este caso ahora ya en el marketing digital. En un inicio el 70-80% de nuestros ingresos incluso estaba sobre la base de la producción televisiva, es decir, hemos empezado a producir programas independientes, ¿no? Para productores independientes, uno de ellos por ejemplo ha sido todoterreno, hemos estado trabajando hace más de un año, si no me equivoco, un año y medio. Entonces, sí, ha sido un lindo mercado para poder conocer empresas, conocer nuevas personas y bueno, lo que nos gusta hacer, ¿no? El tema del video y la televisión. Como nosotros ya teníamos experiencia en el tema comercial, de trabajar las marcas y no solo vender un servicio, un producto, entonces decidimos entrar. Justo el boom empezó a tomar más fuerza acá, el tema del marketing digital en Bolivia, en Cochabamba, entonces creo que casi a la par iniciamos. Entramos a este mercado y gracias a Dios nos fue bien. Actualmente estamos, gran parte de nuestros ingresos, más del 60%, está sobre la base del tema del marketing digital, pero sin dejar de lado también el tema de la producción audiovisual, ¿no? Bueno, por ahora lo que hemos ido definiendo es que vamos a, queremos hacer una, nuestra propia película, ¿no? Hemos estado soñando desde un inicio en querer hacer algo, algo propio, algo nuestro, donde podamos invertir nosotros un capital para poder hacer nuestra propia película. Y bueno, a un inicio yo tenía la idea de que nuestra película o mi película lo iba a hacer cuando me jubile, ya cuando esté ya mayor o paras de tirarme, etc. No es mi lógica de pensar. Pero dije, no, ahora que tenemos las posibilidades, ¿por qué no podemos hacer? Entonces, de manera silenciosa hemos estado trabajando en nuestros guiones, hemos estado viendo posibilidades de cómo lo vamos a hacer, con qué equipo vamos a trabajar, porque nos hemos dado cuenta de que no es fácil hacer una producción cinematográfica. Videos corporativos, spots publicitarios, grabación de eventos, postproducción de videos. En Fe Comunicación Multimedia encuentras un amplio abanico de posibilidades para posicionar tu empresa. A continuación, conozcamos más detalles de todo lo que nos ofrecen. Tenemos el privilegio de poder contar con gente muy profesional, tenemos diseñadores gráficos que están trabajando con nosotros, especialistas en lo que es la realización de artes, de contenido, etc. Tenemos un especialista en gestor de contenidos y comity manager igual. Entonces, hemos ido abarcando un poco este mercado. Paralelamente, para algunas empresas que requieren un spot publicitario o un documental institucional, o en este caso fotografía profesional, entonces igual hemos empezado a implementar ese servicio con mayor fuerza, porque ahora, gracias a la demanda del mercado y al boom, no te olvides que hemos entrado ya en Bolivia a la señal digital en televisión. Entonces, obviamente, la exigencia en cuanto a formatos de video, cada vez va adquiriendo mayor demanda en el mercado. Bueno, una invitación cordial a todas aquellas empresas que, de repente, en estos últimos tiempos han visto un poco truncado de avanzar en el tema comercial y abrirse mercados. Nosotros les recomendamos, una de las mejores formas y más económicas, por si acaso, es el tema de las redes sociales, a través del video marketing y la gestión de contenidos, que se puede llegar a otro tipo de personas. No se olviden que la red social más utilizada en Bolivia es Facebook. Entonces, nosotros en FE estamos predispuestos para poder ayudarles en esta parte del marketing digital. Y bueno, es uno de nuestros servicios estrella, podríamos decir, a través del video marketing también, ¿no? Porque hay empresas que de repente te ofrecen ese servicio, pero nosotros hacemos un servicio integral. Te hacemos el video marketing, te hacemos la gestión de contenidos y también te hacemos la gestión de Compti Manager para la difusión. Actualmente estamos ubicados en la avenida Okendo y Heroínas, en plena esquina, edificio Libertad, número 114, en el primer piso, oficina 103 y 104. Gracias a Dios ya llevamos como cinco años acá. Yo creo que vamos a estar buen tiempo más. Así que les invitamos a visitarnos. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp, el 707-53010 o también a nuestro fijo al 466-1676. Y estamos prestos para servirles y ayudarles en todas las inquietudes que tengan respecto a la parte comercial.